Monjita, yo espero que te haya terminado de orar a oírte y que deje esa gritadera. Yo tenía una obsesión con estar con una mujer como tú y hoy me va a cumplir ese deseo. Ven acá. ¿Y tú no dijiste que no iba a venir nadie? No, de seguro de ser mi hermanita. Yo soy un hombre casado y tengo muchas cosas que perdí. Oye, yo espero que no me vean. Ven, escóndete abajo, algo por ahí. ¿Qué pasó, hermanita? Me siento muy mal, hermana. ¿De verdad? Sí, me duele mucho. Bueno, pues espérame ya en la habitación que yo estoy rezando. No, espérame ya. Yo voy ahora en diez minutos. Chao. Cuando termine de rezar. Mira, mi hermana está muy mal. Yo tengo que llevar al médico. Si tú quieres, espera que yo salga y después sale. Entonces tú me pones a perder tiempo. Un hombre casado. Yo no tengo tiempo. Yo vine a resolver esto. Lo siento, lo siento. Me amanecete todo. ¿Qué pasa, papá? Le tuve que poner un sedate para el dolor porque le dolía mucho su cuerpo. No, Dios. Va de mal en prueba, la niña. ¿Y qué podemos hacer? Usted sabe el problema que hay. Ya lo hemos hablado otra vez. Tiene que conseguirse 10 mil dólares para la operación urgentemente. Y el hospital ha sido un poco flexible con ustedes, con la situación de ustedes, pero tienen que conseguir ese dinero. Yo entiendo, pero que eso es demasiado dinero. Para mí, ¿dónde yo voy a conseguir ese dinero? No sé. Tal vez en la iglesia te podrían ayudar con un préstamo o alguien, un familiar. Pero si no consigues ese dinero, va a perder la vida la joven. Bueno, es muy lamentable. Dios mío, no me diga eso otra vez. Sí. Bueno, afuera hay un familiar suyo que le espera. Me voy porque tengo que atender a varios pacientes. Haga lo conveniente porque necesita la operación de urgencia de su hermana. Pasemos el resto del día. Gracias, Igor. Amén. Dime, prima, ¿qué hiciste con el dinero? No, no hice nada. No hice nada. Tú sabes que a Dios no le agrada eso. Y yo en verdad no puedo. Pero ¿cómo que no hiciste nada? Ese hombre nos va a dar 10 mil dólares. Y esos 10 mil dólares te sirven para parar esa chueca de ahí. Primero que nada, no te refieras a mi hermana así. Y segundo, tú sabes que es muy difícil para mí hacer esto. Oye, mi querida. Vamos a resolver con ese hombre que ese hombre me va a dar un ligerito dentro. Y eso sí va a tu ayudar a ella. Además, Dios va a saber que es para una pobre caridad. Mira, yo lo voy a hacer. Ok, yo lo voy a hacer. Pero es muy difícil, de verdad, para mí. Yo por mi hermana doy la vida. Yo le voy a decir que venga esta noche. Pero tú tienes que tratarlo bien. Son 10 mil dólares. Sí, está bien. Bueno, bueno, si tú quieres yo me quedo aquí cuidando lo que tú dices. Pero ese dinero tenemos que conseguirlo. Está bien, dile para esta noche. Ven acá, monjita. Yo te noto a ti como media tímida que lo que pase, ¿cuál? ¿Qué te hace? Mira, mira, eso es dinero. Ahí está, compadre. Echa pa' acá, ven. Siéntate aquí, ven. Te noto como tímida. Y quítate eso porque yo quiero empezar a besarte. Y acariciarte. No, no, no puedo. Pero ven acá, tú me tienes a mí de relajo. Ya yo hablé con tu primo y guardamos todo. Y tú ahora me saltas con esta vaina. ¿Qué es lo que pasa? Es que no puedo. No quiero. Pero porque tú no quieres. ¿Qué está pasando? ¿Tu primo te está obligando? No, lo que pasa es que mi hermana necesita una operación. Y si no se va a morir, entonces necesito el dinero de emergencia. Eso sí me da pena. El hijo mío falleció porque yo no tenía dinero suficiente para pagarle una operación. Y de verdad, discúlpame. Porque yo me alojé en esto de estar haciendo cosas con mujeres por la falta de mi hijo. Pero no va a pasar igual con tu hermano. Y te aseguro que ella se va a salvar. Lo haciendo el dinero, mira. Y aquí no va a pasar nada. Cógelo. Gracias. Y opera a tu hermana. Gracias, de verdad. Y lo siento mucho. Y tu primo no tiene que enterarse de nada de lo que sucedió. Gracias, gracias. Pasa un bendito. Que lo bendiga. Amado. Dios, a veces, hace los milagros con las personas que jamás podríamos creer que serían ellas quienes nos apoyarían en una necesidad tan grande. Gracias. 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 Gracias.